¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Nos Cogió la Noche Meridiano. Qué bueno que nos acompañen, como siempre, para mantenerlos bien informados sobre nuestra región. Hoy tendremos un programa un poco diferente. Estamos acostumbrados a llevarles a ustedes hechos más informativos, más puntuales, pero hoy, como lo hemos venido haciendo durante estos días, pues por las elecciones del próximo 27 de octubre, vamos a tener un programa especial dedicado al municipio de Barbosa, municipio del Valle de Aburrá, y por eso tenemos hoy a todos los candidatos que están aspirando por la alcaldía de esta municipalidad. Estamos acá dirigiendo ese programa, Germán Mendoza, a quienes habla Dubercano, y por supuesto nos acompañan los cinco candidatos que hoy están aspirando, como les digo, a la alcaldía de este municipio. Les recordamos que este programa va a estar a las dos de la tarde. Estamos transmitiendo a través de nuestras diferentes redes sociales, especialmente en Facebook Live. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud para los candidatos, algún comentario, no lo pueden hacer llegar a través del chat, del muro, del Facebook Live, y pues trataremos de sacarle espacio para preguntarles a ellos las inquietudes que ustedes, nuestros televidentes, tienen. Por supuesto, tocaremos el tema de seguridad, empleo, también vamos a hablar de infraestructura, corrupción, y una pregunta libre que ellos le realizarán a algunos de sus compañeros. Les recordamos que las reglas del juego, vamos a tener 30 segundos para que entre ellos se pregunten cuando sea el momento. Nosotros, los dos periodistas, realizaremos la pregunta. La idea es que este foro, pues que los candidatos puedan exponer sus propuestas de manera concisa, contundente, y que finalmente ustedes, los televidentes, los habitantes del municipio de Barbosa, pues tomen una buena opción, elijan muy bien el próximo 27 de octubre. A todos los participantes, bienvenidos, están todos muy serios, siempre son así de serios. Bueno, a todos, bienvenidos. Comencemos con la presentación de cada uno de ustedes. Nos dicen el nombre, de qué partido están aspirando, Partido Movimiento, y pues también la invitación que tienen para todos los habitantes de Barbosa. Comencemos por este lado. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Augusto Gallego, soy abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Penal y Criminología, Procesal Penal, Derecho Público, y Cultura Política, Pedagogía de los Derechos Humanos. Estoy aspirando a la Alcaldía de Barbosa por el movimiento Barbosa Social para volver a creer. Muy bien, continuamos con el segundo candidato, Juan David. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo. Soy Juan David Rojas, candidato a la Alcaldía por el Partido Conservador. Hoy venimos también trabajando de la mano de la comunidad barboseña. Mi formación, ingeniero ambiental. Tengo un posgrado en gerencia. Trabajé dos años en la administración del municipio de Bello. Después trabajé casi 10 años en la colombiana Kimberly Colpapel. Fui dos veces concejal, presidente del consejo en el año 2016. Continuemos con otro de los candidatos. Está ahí Jaime León Banegas. Muy buenas tardes a todos. A Cosmovisión, muchas gracias por brindarnos este espacio que hace que los barboseños tengan una visión más clara de nuestras propuestas y de nuestras iniciativas. Soy Jaime León Banegas Vélez, abogado de profesión, especialista en ciencias políticas, especialista en derecho administrativo y especialista en régimen municipal y presupuesto local. Mi último cargo en el municipio fue el de personero municipal, desde donde logramos llevar a la personería a ser Barbosa, quien representara a Antioquia ante el Ministerio Público Nacional, y donde logramos obtener la vicepresidencia a nivel nacional de la Federación Nacional de Personeros de Colombia, y era el delegado para las relaciones internacionales con las cooperadoras para los derechos humanos en el país. Hoy, aspirando a la Alcaldía de Barbosa, y con toda la iniciativa y con toda la expectativa de ser elegido por los barboseños para que generemos en Barbosa el cambio que requiere. Muy bien, el siguiente candidato, Álvaro Rinaldi. Mi nombre es Álvaro Rinaldi, soy médico de profesión de la Universidad de Cartagena, soy especialista en salud laboral de la Universidad del CED de Medellín. Hice un máster en la Universidad de la Florida, Nova South Eastern University, en el estado de la Florida, en el condado de Braguer. Soy, fui alcalde municipal del municipio de Puerto Rico, Tiquicio, en el departamento de Bolívar, en el año 1995 al 98, cuando era el periodo de tres años. Me gusta el trabajo comunitario, me gusta la parte social, he trabajado siempre sobre ella, llevo una gratificación sobre lo que he hecho en mi vida, le sirvo a la comunidad y por eso estoy aquí tratando de que el pueblo barboseño elija la mejor opción en este momento. Y por último, el candidato, Frank Esteban García. Muy buenas tardes a todos ustedes, a Cosmovisión, muchísimas gracias por brindarnos el espacio el día de hoy para que los barboseños conozcan a cada uno de los candidatos y las propuestas que tenemos en nuestros programas de gobierno. Mi nombre es Frank Esteban García Gaviria, soy zootecnista de profesión, he tenido la oportunidad de ser concejal durante dos periodos, ser secretario de desarrollo agropecuario y ambiental, también he tenido la oportunidad de ser presidente de Junta de Acción Comunal, yo soy de una vereda de Barbosa que se llama Monteloro, donde arranqué mi proceso comunitario desde el bachiller que cuando arrancamos con grupos juveniles y trabajos netamente comunitarios, ahorita soy el único candidato en el municipio de Barbosa que está avalado bajo el proceso de firmas, de recolección de firmas, un grupo significativo de personas que me avalaron para que yo fuera candidato a la alcaldía, que se llama Transformando el Territorio, entonces, muy agradecido con Barbosa, muy agradecido con los barboseños porque han sido los que han tomado la decisión y han dicho que yo sea el candidato de los barboseños mediante este movimiento ciudadano que conformamos desde febrero. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la presentación de las propuestas que tiene cada uno de los candidatos, esta primera ronda la vamos a realizar enfocados en el tema de la corrupción, un tema que nos duele mucho a los ciudadanos de a pie, un tema que parece ser muy difícil de desterrar de muchos de los administradores de nuestras regiones, de nuestros municipios, de esos administradores del recurso público que parecieran o entendieran el dinero no les corresponde a ellos sino que son solo administradores. Encendemos la televisión y lo primero que vemos siempre son noticias sobre corrupción, capturas sobre corrupción, el robo de dinero público, desfalco al Estado y por eso quisimos traer este tema a esta mesa, a este foro para que los candidatos nos cuente cómo van a luchar contra la corrupción. Mi compañero Germán en un momento ya les va a formular la pregunta, les va a hacer la pregunta y les recordamos a todos los candidatos que tienen un minuto y medio para que nos respondan con respecto a esa propuesta que tienen frente al tema de la corrupción. Germán, adelante con su intervención. Tenemos que hablar inevitablemente del caso de Edison García Restrepo, alcalde del municipio de Barbosa, enredado en líos jurídicos por temas de corrupción, ampliamente difundidos en los medios de comunicación, la esposa de Adelín, incluido el secretario de Hacienda, Luis Fernando Suárez, secretario de Bienestar Social, varias personas del gabinete involucradas en estos actos y ya sabemos todos cuál fue el desenlace de esto. Lo decía Duber al comienzo, hace un segundo, llegan los mandatarios a veces, no podemos señalar a nadie, pero a veces vemos los casos de corrupción que se revelan por parte de las entes de control y se apropian de recursos que no les pertenecen. Mi pregunta para todos los candidatos es teniendo en cuenta este antecedente y teniendo en cuenta lo que normalmente ocurre cuando las campañas se financian con mucho dinero, ¿cómo hacer candidatos para que no veamos casos como este o no veamos casos donde se llegue a pagar favores a financiadores de campañas y a tratar de favorecer con contratos, con burocracia y con otras prebendas a quienes les permitieron llegar allá a parte de los votantes? ¿Por dónde comenzamos Duber? ¿Cómo decimos con Fran? Bueno, nosotros ya arrancamos con la tarea de trabajar en contra de la corrupción y arrancamos desde que conformamos nuestro grupo ciudadano independiente que dijimos vamos a trabajar de una manera diferente. La forma de financiar nuestra campaña es solo y exclusivamente con el apoyo de los barboseños porque lo que hacemos, Germán y Duber, es trabajar vendiendo empanadas, estamos vendiendo fiambres, estamos haciendo los bingos en la zona rural donde recogemos fondos para la campaña, estamos vendiendo rifas, estamos vendiendo el bono, esa es la forma real como nosotros estamos financiando nuestra campaña. Cuando nos tenemos que desplazar a la zona rural que el municipio tiene una gran extensión rural, lo que hacemos es que nos vamos en nuestras motos o nos vamos en el transporte público que va para la vereda y así es como nosotros venimos trabajando de la mano de los barboseños sin que nadie, absolutamente nadie nos financie y esté detrás de nosotros digamos aportando dinero que como ustedes bien lo dijeron ahorita son las personas que después van a controlarnos y van a manejar los presupuestos dentro de nuestro municipio y lo que queremos realmente es gobernar pero con los barboseños y para los barboseños. Muy bien, ahora el turno es para el candidato del Centro Democrático. Obviamente parece que somos famosos nosotros hace muchos años en la cuestión de corrupción. El municipio de Barbosa viene sufriendo ese flagelo no desde ahora, desde varias administraciones anteriores. Barbosa es un caldo de cultivo, Barbosa es un caldo de cultivo de corruptos. Yo pienso de que un caldo de cultivo que es impenetrable a las ideas nuevas, a lo nuevo que quiere cambiar. Soy muy exhausto en el gasto cuando hago mi campaña. Trato de gastar lo menos. Yo mismo me la financio. Me la financio en una forma, cuestan bastante, cuestan. Pero nosotros tenemos que cuidar, tenemos que valorar y es que tratar a la gente, el erario público con respeto. Yo creo que de ahí es donde nosotros tenemos que mirar hacia adelante y pensar que los que pagan para una campaña costosa mañana les toca devolver el dinero a dineros que son lícitos o de pronto son ilícitos para después pagarlos con interés bien grande. Mi lucha frontal es contra la corrupción, contra el clientelismo y contra la politiquería. Yo pienso que Barbosa tenemos que sacarlo de ese enlodamiento. Muy bien, continuamos con el siguiente candidato. Muy bien, lo primero es que yo no creo que Barbosa sea un municipio corrupto. Barbosa es un municipio de gente buena, administrado por un puñado de corruptos que queremos desplazar hoy del poder. Hoy lidera un proceso en una campaña política que denominamos Barbosa para todos, con independencia, con autonomía, con criterio, con eficiencia, con una gran responsabilidad de cara a la gente. Que buscamos que Barbosa entre en una nueva era administrativa y política. El cambio que necesita Barbosa hoy no es de alcalde, el cambio que necesita Barbosa es de esa pequeña estructura política tradicional que nos tiene sumidos en la corrupción y que nos tiene sumidos en todo un desgobierno y en una ilegitimidad administrativa. Venimos a hacer un proceso responsable con Barbosa. Venimos a solicitarle a los barboseños que de una manera eficiente, que de una manera consciente, actuando con la razón y no con el corazón, desplace las maquinarias que son las que nos tienen hoy sumidos en la corrupción y son las que nos tienen hoy sumidos en una situación de déficit permanente en cada una de las ramas y gremios que de alguna manera manejan el municipio. Venimos a recuperar instituciones, nuestra institución hospitalaria, nuestro matadero municipal, es necesario recuperar nuestros acueductos veredales, es necesario recuperar la movilidad, volver a que Barbosa sea tratado dignamente por los transportadores del municipio hacia Medellín y volver a recuperar esa dignidad frente a cada uno de los sectores del municipio en cada uno de sus renglones productivos. Barbosa es capaz de salir de este bache, sí es capaz de desplazar las maquinarias. No son los barboseños los corruptos, son los administradores políticos que nos han manejado. Continuamos con el candidato Juan David Rojas. Bueno, para nuestra propuesta es supremamente importante, primero, aprender de todas las lesiones que hemos vivido. Esa experiencia nos tiene que mostrar un camino, y el camino es el correcto. Nosotros validamos todo el tema de la corrupción trabajando la cultura de la transparencia, de ser coherentes desde lo que hacemos, pero también desde nuestro actuar, desde nuestro accionar, desde con quién nos juntamos a hacer acuerdos, desde quién nos avala. Para nosotros es supremamente importante y necesario trabajar de la mano de las veedurías ciudadanas, promoverlas, contarle a la gente en los barrios, en las veredas, en qué estamos invirtiendo el recurso público, dónde estamos trabajando, a quién lo está invirtiendo, pero también consideramos pertinente trabajar de la mano de los entes de control. Nosotros todos los entes de control tenemos que llevarlos al municipio para contarle y hacer rendición de cuentas permanentemente. Vamos a ser muy sigilosos con las personas que van a trabajar en nuestra administración. Por eso nosotros recogemos ese sentimiento del pueblo, y para nosotros ahorita hay un reto muy importante en ese momento histórico, y es derrotar hoy la apatía que hoy tienen los ciudadanos. Por eso la invitación es a que nos unamos por ese sentimiento que es lo que está moviendo el pueblo. Muy bien, el candidato Augusto Gallego. Bueno, lo primero es tener un proceso serio de selección del personal que nos va a acompañar. Los que nos acompañen deben ser, independientemente de quienes nos acompañen en la campaña, personas, primero que todo, íntegras, honestas, competentes, que sepan qué es lo que les toca hacer y que tenga calidad humana para atender al ciudadano. Segundo, fortalecer los medios legales existentes para exigir que los funcionarios públicos cumplan con sus funciones. Como por ejemplo, si los funcionarios públicos, independientemente si están en carrera administrativa, si están en provisionalidad, también tienen mecanismos para hacerles cumplir sus funciones, que se les debe calificar. Tercero, hay que fortalecer los mecanismos de control social, las veedurías ciudadanas y todos los demás mecanismos de control social, para que los ciudadanos también se comprometan a cuidar lo público, a valorar lo público, porque lo público es de todos. Y hay que capacitar para la prevención, también a la ciudadanía. Hay que trabajar con los personeros de los estudiantes, con los contralores de los estudiantes, para que en un futuro también nos ayuden a cuidar lo público. Tenemos que fortalecer los organismos de control interno, organismos de control interno, organismos de control interno disciplinario, la personería municipal, para que hagan un control efectivo. Y debemos hacer convenios con los organismos de control interno exterior, con la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía. Muy bien, ahí están las propuestas de los candidatos, cómo trabajarán el tema de la lucha contra la corrupción en el municipio de Barbosa. Hay un tema que va muy ligado al tema de la corrupción, y es el tema de la seguridad, la seguridad en el municipio. Este municipio del norte del Valle de Aburrá se ha visto en algunas épocas, pues allí afrontando difíciles problemas de orden público, porque se convirtió este territorio en un corredor estratégico para muchos grupos delincuenciales, que van, que vienen con droga, que trafican con armas, que trafican con fauna, que tienen en esta zona, por ser estratégica, pues algunos lugares justamente para delinquir. Y queremos saber cuál va a ser la propuesta de cada uno de los candidatos para hacer que el municipio pueda avanzar en el tema de orden público, teniendo en cuenta que son muy pocos los informados con los que cuenta esta localidad, por los problemas que tiene, por ser un lugar estratégico, y también, porque lo anotaba hace algunos días, el gobernador de Antioquia se convirtió en un lugar turístico, muy turístico, donde hay muchas fincas, donde los fines de semana allí, pues, se desplazan muchas personas, y eso hace que el tema de la inseguridad, pues, vaya creciendo. ¿Cómo va a trabajar cada uno de los candidatos en este tema? Germán, tiene algo que... Yo quería complementar algo con este tema de la seguridad de Uber y candidatos, porque me parece increíble algo, una información que me llegó a mí del tema de los homicidios, que había disminuido un poco, digamos, el índice de homicidios, pero era porque el jefe de una banda había dado la orden de que cero homicidios en el pueblo. También sobre ese tema quisiera que habláramos, por favor. Si quiere, entonces, comencemos, ya comenzamos con usted, con usted, entonces, comencemos con Juan. Bueno, muy bien. Considero que el tema de seguridad en Barbosa, nosotros lo planteamos desde la convivencia. Es el primer ítem y el primer eje rector. Nosotros tenemos que aprender a trabajar el tema de cultura ciudadana, de cuidarnos entre nosotros mismos, de ser respetuosos con el otro, de sonreír, de ser educados. Un buen vecino no te tira la basura a un lado, un buen vecino no te tira las aguas negras a un lado, pero también los temas de prevención son supremamente claves e importantes. Tenemos que garantizar la presencia del Estado en cada rincón del municipio. Eso es un valor, un valor arte importante. El segundo tema es apoyarnos de todas las ayudas tecnológicas, las cámaras de vigilancia, de reconocimiento facial, que estén funcionando las 24 horas del día. Es un tema supremamente preventivo. Pero también estamos buscando ampliar el tema de aplicaciones móviles para garantizar y activar alarmas comunitarias. Hay un último tema y es el tema del control. Estamos promoviendo no solamente incrementar la presencia en todos los lugares públicos del municipio, unidad deportiva, entrada y salida del pueblo, parques, que haya presencia policial durante las 24 horas del día, sino que también queremos promover la instalación de un fuerte de carabineros en la zona agrícola y pecuaria, en toda la cordillera occidental. Eso nos permitiría la vigilancia y el control permanente. Además de todos los temas de inteligencia, nosotros tenemos que fortalecer todo el trabajo con los entes de control que nos permitan hacer un tema muy eficiente, efectivo y eficaz para garantizar la seguridad de todos los barboseños. Candidato. El tema de seguridad, hoy tenemos que apuntarlo a fortalecer todo lo que tiene que ver con tecnología. Las cámaras de seguridad del municipio deben de funcionar de manera óptima. Contamos con 26 cámaras de seguridad que hay que robustecer ese número y poner en armonía, articular ese sistema de seguridad institucional con las cámaras de la policía, con los sistemas que tienen nuestras empresas, a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, articular todos estos sistemas a fin de que creemos una gran red. Institución como municipio, policía, sector privado, sector comunitario y demás y en ese orden de ideas podamos empezar a disminuir esa brecha que hay en materia de inseguridad. Es importante fortalecer el parque automotor de la policía. Barbosa no hace nada con tener 25, 30, 50 motos parqueadas frente al comando de la policía, pero sirven cuatro motos. Necesitamos que ese parque automotor esté funcionando perfectamente para el patrullaje debido de 57 veredas, 206 kilómetros cuadrados que tiene nuestro municipio y que hoy sabemos que la mayor parte de las situaciones de riesgo en materia de seguridad están en nuestra zona rural. Ese patrullaje debe ser permanente, constante y que nuestra comunidad rural también aporte en lo que tiene que ver con la vigilancia y con la articulación de procesos que conlleven a resultados que desplacen este tipo de flagelo. Fortalecer no solamente en materia de seguridad lo que tiene que ver con la policía o con seguridad ciudadana, también tenemos que mirar otro tema y es fortalecer nuestro cuerpo voluntario de bomberos. Nuestro cuerpo voluntario de bomberos está sin máquina. Nuestro cuerpo de bomberos voluntarios atiende a una gran población y debe recibir el acompañamiento de la administración. Muy bien, candidato. Sí, el tema de seguridad siempre ha sido en Barbosa, Barbosa ha sido un municipio siempre álgido en este tema porque yo creo que es como la ola del mar, primero llega la marea y después vuelve y llega la calma y así ha sido siempre porque son sitios estratégicos donde hay influencia de toda alteración del orden público. Ante todo, microtráfico, narcotráfico y esas cosas que a veces se alojan en el territorio del municipio o de pronto en municipios cercanos. Yo creo que la seguridad hay que mirarla integrando, fortaleciendo desde lo que le corresponde a lo nacional, lo que le corresponde en cuestión de fiscalía, en cuestión de... Eso le corresponde al gobierno nacional empalmado y articulado, eslabonado con las políticas departamentales. Y lo otro es lo local. Lo local que sí es... Hay que implementar la cultura ciudadana, hay que fortalecer, hay que culturizar la gente a que nosotros mismos somos parte, nosotros mismos tenemos que ser parte de la seguridad de nosotros mismos. Yo pienso que a nosotros no nos van a aumentar un presupuesto para que nosotros aumentemos el cuerpo policial. Yo no creo que nos van a dar más cuadrantes, tenemos que buscar otras estrategias en pro de brindarle seguridad al ciudadano. Yo creo que más, involucrar más a la población civil en esto de lo que es la cuestión de seguridad para los ciudadanos de Barbosa. Muy bien, el candidato Fran. Para mí el tema de seguridad en Barbosa debe ser un tema metropolitano. Así como tenemos temas como la movilidad, tenemos temas como el medio ambiente, que estamos 10 municipios trabajando sobre el tema, la seguridad debe ser un tema que se debe trabajar desde el punto de vista metropolitano y es más, desde otras subregiones, porque Barbosa también es la puerta del nordeste, tiene una interconexión con el oriente, es paso obligado para el norte y la costa atlántica. Entonces, ese trabajo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer los 10 municipios. Es que la distancia entre Barbosa y Caldas, que es el último municipio del sur, está a 70 kilómetros más o menos. Entonces, todo el trabajo que hagamos desde personal o que lo hagamos individual, no va a ser fructífero, sino estamos unidos los 10 alcaldes trabajando en torno a ese tema. Desde lo local, yo empezaría por la familia, es empezar a trabajar un tema de integración familiar, un tema de acompañamiento de las comisarías de familia a que haya una mejor educación en esas familias, pero también unas ofertas claras de deporte, recreación, cultura y educación a los jóvenes, que de alguna manera es la población más vulnerable que se tiene frente a estos temas de seguridad, sobre todo acá en el municipio de Barbosa, tanto en el casco urbano como en la zona rural. Muy bien. Y por último, en el tema de seguridad, el candidato Augusto Gallego. Bueno, lo primero es que el tema de seguridad no es un tema exclusivo de la fuerza pública, es un tema intersectorial, es un tema donde hay que tener más oportunidades para los jóvenes en lo social. Hay que hacer mayores inversiones en zonas olvidadas, como una forma de tener a los jóvenes en programas y alejados de los problemas, del vicio, del mitotráfico, de problemas de delincuencia. Segundo, es cierto, lo que dice Fran, el problema de la seguridad es un problema metropolitano. Nosotros tenemos muchas ventajas de pertenecer al área, pero también muchas desventajas, y una de esas son los problemas de seguridad. Pero también es un problema de la burra norte, donde somos municipios que tenemos más afinidades que los del sur, donde podemos trabajar más estratégicamente los de la burra norte con los vecinos del oriente, del nordeste y del norte de Antioquia para trabajar en una forma mancomunada por la seguridad. Tenemos que poner al servicio de la seguridad la tecnología, tenemos que aprovechar las cámaras de seguridad que tenemos, necesitamos más cámaras de seguridad, necesitamos más cámaras de seguridad en el latillo, que en el latillo no hay cámaras de seguridad, necesitamos la posibilidad de aprovechar las aplicaciones para poder que los ciudadanos denuncien efectivamente y que una denuncia hoy puede llegar muy fácil, un video, un audio, una foto, a una entidad que pueda inmediatamente iniciar una investigación. Necesitamos involucrar lo que dice el doctor Reinaldi, es cierto, tenemos que involucrar más a la sociedad civil, más a los ciudadanos, tenemos que pensar más en la prevención. Muy bien. Terminamos con el tema de seguridad y, Germán, nuestros telidentes están bastante activos en redes sociales, están comentando mucho. ¿Qué están diciendo? Bueno, no voy a leer por obvias razones los comentarios donde le dan su apoyo a uno o al otro alcalde, candidato, perdón, porque son bastantes, cada uno tiene su candidato, eso no lo vamos a leer por el equilibrio. Pero sí voy a leer este de William Darío Pérez Alzate, que nos dice, ¿qué nos ganamos con tantas cámaras de seguridad y nadie ve nada? Y si hasta los vecinos se hacen los de la oreja mocha. Además, sabemos que las cámaras creo que no están funcionando todas en este momento. Hay problemas con las cámaras. Y aquí hay otro que podría servir como pregunta para todos los candidatos después de la pausa. María Gudelo, ¿conocen el estado financiero del municipio al día de hoy? Si existe déficit y endeudamiento, ¿qué medidas y qué actos realizarán para sanar y equilibrar la situación financiera? Una pregunta que se podría formular o que podrían responder nuestros invitados en esta tarde. Muy bien, los invitamos para que ustedes sigan haciendo todos sus comentarios en nuestra transmisión a través del Facebook Live, que nos escriban sus opiniones, escriban lo que quieran con respeto. Y vamos a un corte. Cuando volvamos, cada uno de los candidatos tiene una pregunta que hacerle a uno de sus contrincantes, de sus compañeros, si lo podemos decir así. Contendores. Contendores. Ellos le van a hacer una pregunta a uno que está acá en la mesa y pues él tendrá un minuto para responder. Vamos a un corte y cuando regresemos les damos más detalles de la dinámica de esta parte de nuestro foro. En el periódico El Mundo publicamos de manera rápida y efectiva edictos, prestaciones sociales, invitaciones a asambleas, convocatorias, liquidaciones y lo mejor, a un precio muy competitivo. ¿Qué esperas para comunicarte con nosotros? Llámanos al 264-2800 extensión 322 y con gusto te atento. Muy bien, continuamos con este foro de candidatos a la alcaldía del municipio de Barbosa para el periodo 2020-2023. Les habíamos dicho antes de irnos al corte que en este bloque los candidatos le van a realizar una pregunta a cualquiera de los otros candidatos que está acá en la mesa. Tiene 30 segundos para elaborar esa pregunta. A quien le haga la pregunta tendrá un minuto para responderla y pues si de pronto alguien se siente aludido con la respuesta puede hacer uso del recurso y tendrá otro minuto para responder. Entonces comencemos con el candidato por el Centro Democrático Álvaro Rinaldi. ¿A quién le quiere realizar su pregunta? Bueno, como lo sugirió el doctor Jaime Banegas vamos a hacerlo a él. Muy bien, adelante. Doctor Jaime Banegas lo álgido lo más álgido lo más indispensable en este momento es la salud de las personas. Yo soy médico yo me identifico con los enfermos el hospital viene en un limbo jurídico desde hace muchos años que eso lo tiene enlodado. realmente la institución no captura no capta los dineros del Estado los recursos del Estado por este limbo jurídico que es como un enlodamiento para que esto se le pueda prestar se puedan captar este recurso y se le pueda se le pueda dar mejor beneficio a los enfermos. ¿Usted qué considera que esto puede ser un problema mayor para quitarle ese peso al municipio de encima? El tema del limbo jurídico del que hablan nuestros políticos en Barbosa en materia del hospital es un escenario y es una situación que la tienen que definir los abogados la tienen que definir una estructura jurídica que entre a darle solución al tema jurídico o al limbo jurídico hoy el problema del hospital no es el limbo jurídico para Jaime Banegas hoy el problema del hospital es que ese hospital está cargando una cuota burocrática exagerada en lo que tiene que ver con los compromisos políticos de nuestros gobernantes de nuestros alcaldes frente a los concejales y frente a los políticos de turno del municipio el hospital hoy si les quitamos la carga burocrática que tiene si mejoramos el servicio si humanizamos el servicio si le damos viabilidad a los recursos que tenemos el hospital puede ser perfectamente viable si lo que hay que hacer con la famosa figura jurídica que tiene el hospital es liquidarla y reiniciar habrá que sentarnos juiciosamente desde el escenario jurídico a hacerlo con un grupo interinstitucional y a eso estaremos presos para recuperar esa bella institución muy bien candidato usted también continuamos en la ronda continúa usted con la pregunta quien se la quiere realizar yo quiero hacerle mi pregunta a el doctor Augusto Gallego un gran amigo a quien admiro y respeto como colega y como candidato doctor Augusto su campaña en Barbosa todos reconocemos que hoy la acompaña la estructura política del exalcalde Edison García detenido con sus funcionarios el señor Hernando Cataño exalcalde detenido por actos de corrupción 12 concejales todos inmersos en todos estos problemas de corrupción del municipio toda la estructura hoy todo el equipo político prácticamente administrativo y se entiende que es la candidatura de la continuidad si ahí están las estructuras los concejales los exconcejales los exalcaldes y todos quienes han venido hoy no solamente gobernando sino inmersos en los escándalos de corrupción como pretende usted afrontar esta situación para darle solución a la erradicación de la corrupción en Barbosa candidato tiene un minuto primero que no es cierto que toda la estructura del alcalde anterior esté en nuestra campaña que hay personas que acompañaron al alcalde que está en problemas y que hay algunos que incluso estuvieron en la administración es cierto pero no podemos decir que toda la estructura está con nosotros prueba de ellos que no hay o sea hay concejales hay secretarios de despacho que están en otras campañas pero el problema me parece a mí que no es ese yo no puedo hacer dos campañas políticas al mismo tiempo una para decirle a la gente que vote por mí y otra para decirle a otros que no pueden votar por mí y que no me pueden ayudar ¿cómo pienso hacer yo? simplemente es si ganamos con la ayuda de Dios y el pueblo de Barbosa vamos a escoger muy seriamente las personas que nos van a colaborar en nuestra administración y no pueden haber personas con tacha ética y moral ni jurídica y vamos a trabajar con los mejores independientemente los que me hayan acompañado ¿alguna interpelación? sí el tema es de que sabemos que en materia política los favores se cobran doctor Augusto y esta gente no haría una inversión de tal magnitud sus encuentros rurales y urbanos son increíblemente costosos y suntuosos con artistas con todo tipo de costos en materia de logística y que sabemos que los cubre estos personajes ¿cómo pretendes doctor? porque pues obviamente que te respeto y sé que estás tratando de hacer las cosas bien por Barbosa pero ¿cómo pretendes manejar el tema frente a estas estructuras a estos equipos a estos grupos? 12 concejales de la actual administración que te acompañan y que esperarán continuar con sus cuotas burocráticas en sus cargos yo llevo 3 3 campañas y en ninguna he hecho un pacto burocrático ni me he comprometido con nadie con un contrato y no lo voy a hacer hasta el final vamos a ganar con la ayuda de Dios y de la gente y repito no he hecho ningún pacto burocrático ni de contratación con ninguna de las personas que me acompañan nunca lo he hecho y no lo voy a hacer de la gente que nos ayuda a ganar tenemos suficiente para escoger un buen equipo honesto responsable sin tacha ética y sin tacha moral muy bien vamos ahora con el candidato Juan David su pregunta ¿quién se la va a dirigir? bueno mi pregunta se la voy a hacer al doctor Álvaro Rinaldi doctor Álvaro Rinaldi ¿cuáles cree usted que son los principales factores de atraso del municipio? los principales es el principal factor de atraso es la corrupción yo creo que es cuando no hay respeto por el manejo administrativo del erario público eso nos atrasa quien sabe cuántos años de los demás nosotros como como municipio barboseño nosotros estamos detrás bastantes años del municipio de Gerardote lo tenemos de distancia como de la nariz a la boca esa es una circunstancia bien grande y yo pienso que es lo más pesado hay que trabajar en contra de la corrupción que yo pienso que es lo que lo tiene el pueblo arruinado candidato ¿alguna interpelación? no ninguna interpelación muy bien candidato continuamos con usted su pregunta ¿a quién se la va a dirigir? bueno yo le devuelvo la diferencia al doctor Jaime Banegas mi querido amigo y combino la pregunta que hizo el televidente sobre la situación financiera del municipio sabemos que es una situación difícil sabemos las razones y hay que tener estrategias para poder cumplir nuestras propuestas yo veo que en su programa de gobierno hay propuestas muy ambiciosas desde el punto de vista económico y como por ejemplo recuperar lo que nosotros llamábamos el matadero municipal que hoy la ley exige muchas cosas como para tener una institución de esas otra vez que hace prácticamente imposible que con nuestros propios recursos lo podamos hacer ¿cómo va a ser usted para hacer esas grandes obras que usted ofrece en el programa de gobierno? claro que sí doctor Augusto Barbosa es un municipio ubicado geográficamente en una situación especial tuve la oportunidad de reunirme con amigos del Fondo Nacional del Ganado quienes su materia prima es producir ganado producir carne y para ellos es importante tener un frigorífico de gran categoría ubicado en el municipio de Barbosa Máxime que el matadero planta de sacrificio de ganado de Medellín se está pensando en reubicación venimos trabajando con amigos del Fondo Nacional del Ganado que nos permiten gestionar a través de ellos los recursos para la construcción y para el amoblamiento y para la operación de estos procesos en cuanto a una planta de sacrificio de ganado es un frigorífico de gran categoría donde ellos construyen donde ellos ponen gran parte de los recursos si no es todos y nosotros entramos como una APP en calidad de municipio una asociación público-privada que nos permitirá tener la posibilidad de que recuperar esa planta de sacrificio de ganado que nos permitirá ofrecer nuevamente ese servicio a los barboseños una planta que sea ágil y que tenga obviamente los necesarios servicios para la sociedad y para esa zona ¿Han de atar alguna interpelación? Sí simplemente es preguntar ¿a cuánto puede ascender el costo económico de recuperar la planta de sacrificio? No es recuperarla hay que construirla porque la que hay incluso nuestros mismos políticos la destruyeron la desmontaron y se la llevaron hay que construirla el promedio de costo de esa planta según estudios que ellos nos presentaron asciende a cerca de 12 mil millones de pesos estamos nosotros como administración obviamente cuando estemos en cabeza de la administración Jaime Banegas como alcalde de hacer los estudios necesarios de los predios facilitar lo que tenga que ver con las licencias en asocio con área metropolitana para lo que tiene que ver con estudios ambientales y demás pero con el fondo nacional de ganadero y con algunos inversionistas privados se gestionaría lo que tiene que ver en recursos para la construcción de esa gran planta de sacrificio de ganados doctor Augusto 12 mil millones de pesos está presupuestado aproximadamente que cuesta construir ese gran frigorífico para los barboseños muy bien ya se hizo una interpelación entonces ninguno de los otros candidatos puede interpelar a esta continuamos con usted con el candidato Fran si de pronto quiere utilizar su pregunta con respecto a ese tema lo puede hacer o si quiere hacer otra pregunta a otro candidato perfectamente no pues la pregunta realmente pues la el frigorífico cuesta alrededor de 30 mil millones de pesos no 12 mil mi pregunta es para el doctor Augusto si usted en estos momentos fuera un ciudadano común y corriente del municipio de Barbosa y mirar a estas cuatro campañas que están acá por cual candidato votaría y por qué y por qué interesante no votaría por mi querido amigo Fran Esteban porque me parece que es muy bonito el esfuerzo que hizo en el en el momento de la recolección de las firmas yo pensé incluso en hacer algo parecido pero me parece que es un trabajo digno de admirar de apreciar y me parecería que sería una buena opción ¿alguna interpelación? yo adelante es frente a la contrapropuesta que hace el candidato Fran de que el frigorífico no cuesta 12 mil sino 30 mil Fran vale 30 mil el que usted está montando pero es que nosotros vamos a montar uno de 12 mil es como cuando usted va a comprar un vehículo usted lo compra de acuerdo a su presupuesto si su presupuesto es para una para una Sahara pues saca 450 millones de pesos pero si su presupuesto es para movilizar si necesita solucionar el transporte pues va y compra una B o que le vale 35, 40 o 50 millones de pesos vamos a trabajar en la construcción de un frigorífico que está proyectado para 12 mil millones de pesos y ofrecerle el servicio a los barboseños superior al que teníamos pero que se usan en la necesidad bueno era con respecto a esta pregunta pero si usted como lo mencionó quiere hacer alguna última anotación con respecto a eso adelante lo que pasa es que si hay que revisar muy bien el tema porque si se quiere cumplir estrictamente como tiene que ser la norma que es el decreto 1500 del 2007 y cumplir con todas las especificaciones que se requieren para un frigorífico de la magnitud que nos dice Jaime pues 30 mil millones de pesos incluso yo diría que serían cortos para poder cumplir con esas especificaciones teniendo en cuenta que el presupuesto del municipio es de 46 mil millones de pesos de los cuales solamente para de libre destinación y que yo puedo mover como alcalde son alrededor de 13 mil millones de pesos anuales entonces no podría invertir todo el dinero de libre inversión para la construcción de una planta de sacrificio que es muy necesaria porque Jaime tiene razón pero para toda el área metropolitana y que son esfuerzos demasiado grandes que se tienen que hacer con el sector privado también como lo mencionaba Jaime que hay que hacer una gestión demasiado grande que no creo que se logre hacer en los cuatro años muy bien Germán nuestros televidentes están muy activos ¿qué dicen? voy a leer un comentario de William Darío Pérez Alzate que dice a ver pues ¿por qué no hablan de nuestra seguridad con las cámaras y en los charcos que es donde hay más turismo ya no hay seguridad vamos a perder el turismo? repito el comentario que nos envía William Darío Pérez Alzate con el comentario de nuestro televidente pues vamos a un corte ya volvemos con otros temas muy importantes para el municipio de Barbos no se muevan que ya regresamos muy bien continuamos con más de Nos Cogió la Noche Meridiano en este foro que estamos realizando con todos los candidatos los cinco candidatos que hasta este momento están pues allí disputándose la alcaldía del municipio de Barbosa para el periodo 2020-2023 uno de los temas que queremos abordar con ellos es el tema de la infraestructura consideramos que es un aspecto bastante importante pues que trae mucho desarrollo para los municipios derrama de empleo obviamente detrás del tema de infraestructura hay mucho mucho que hablar por eso mi compañero Germán Mendoza tiene una pregunta para los candidatos referente a esta temática pregunta para todos los candidatos primero si todos tienen identificadas las necesidades en temas de infraestructura para su municipio y cuáles van a priorizar y voy a hacer énfasis especial en el puente de la antigua estación del ferrocarril que colapsó según me cuentan hace 16 meses y tiene afectadas a más de 6 veredas que van a hacer también específicamente sobre ese asunto comenzamos comenzamos con Jaime León ayer nada más anunciaba la alcaldesa el inicio del puente sin embargo es algo que lo viene anunciando desde que se posesionó pero esperamos que por fin arranquen las obras de la construcción del puente a la estación que comunica las veredas de la playa de Graciano el barrio el porvenir de las peñas etcétera y que no solamente es a esas veredas sino que es también el casco urbano con ellas y viceversa adicional a ello Barbosa tiene grandes obras de infraestructura pendientes un intercambio vial que comunique el casco urbano con nuestra doble calzada que nos dejaron incomunicados completamente hay que trabajar en solicitarle a la doble calzada que nos adecúe puentes peatonales para el municipio de Barbosa que no nos construyó ni uno solo hay que trabajar en recuperar la movilidad del municipio el área metropolitana en un programa con los 10 municipios está haciendo la ampliación de andenes pero para ampliar los andenes y la movilidad de los peatones nos dejó la movilidad reducida completamente para vehículos y motocicletas eso nos impide hoy que a Barbosa nos ingrese un turista no hay donde parquear y el municipio no tiene parqueaderos eso nos impide que llegue un visitante eso nos impide incluso que nuestros propios habitantes nos podamos movilizar con nuestros vehículos en el casco urbano venimos a trabajar en la recuperación de esa movilidad a buscar que se reajuste ese acuerdo que se acondicione de tal forma que volvamos a recuperar la movilidad de Barbosa Barbosa se mueve solamente por tres calles no tiene sino tres calles para moverse la 13 la 15 y la 16 y con una sola calle de esas que se cierre se obstaculiza o se frena toda la movilidad del municipio venimos a trabajar en la recuperación de esa movilidad igual que con nuestras vías rurales muy bien continuamos con el candidato Juan David bueno muy bien en tema de infraestructura es un tema que a nosotros nos preocupa porque todos los barboseños carecemos de un gran número de infraestructura que hoy está demandando el municipio entonces consideramos que lo que hay que hacer donde hay que hacerlo y para el beneficio de todos los barboseños hoy en temas deportivos no contamos con una unidad deportiva que sea eficiente y que sea buena y que esté en buen estado entonces ahí tenemos una oportunidad muy grande Casa de la Cultura hoy no tenemos tenemos un reto muy importante en el tema cultural del municipio de tener un gran centro cultural donde todos los barboseños se integren y promuevan los temas culturales en tema de movilidad hay una infraestructura hay unas brechas muy grandes primero en vías terciarias necesitamos incrementar el número de placabuellas y de pavimentación de vías terciarias el otro ejercicio muy importante que nos están complementando y es el tema del puente de la estación es una obra de infraestructura supremamente importante porque es la que nos va a conectar y va a definir la entrada principal del municipio para realmente retomar el ingreso del turista de los visitantes al pueblo pero también consideramos que es supremamente importante nosotros como administración proyectarlo en esa inversión hay unas brechas muy grandes en vivienda el 3% de los barboseños comparten vivienda son alrededor de 1700 familias que están compartiendo vivienda el 45% de los barboseños no tiene vivienda en condiciones óptimas y aptas para ser habitadas o sea tienen una demanda muy grande entonces vamos a traer proyectos de infraestructura vamos a darle continuidad a las nuevas obras de vivienda que demanda el municipio muy bien para el candidato Augusto Gallego si lo primero es que hay que seguir con el trabajo de pavimentación enrielado y placahuellas para vías rurales segundo la zona urbana también necesita una intervención en materia de vías hay que construir una nueva cárcel no una nueva escuela del crimen una cárcel distinta para devolverle ese espacio a la cultura en Barbosa la casa de la cultura comparte espacio con la cárcel hay que sacar la cárcel de ahí y construir un complejo educativo y cultural a la altura de un municipio del área metropolitana tenemos que sacar el comando de policía de donde está y devolverle ese espacio a la gente eso se volvió un parqueadero como decía Jaime un parqueadero público de los carros de la policía hay que devolverle ese espacio a la gente pero hay que construir en otra parte un nuevo comando necesitamos recuperar la unidad deportiva hay que gestionar la construcción de una nueva unidad deportiva en el corregimiento del atillo a la altura del paraíso el puente de la estación yo pienso que es una buena noticia para la gente es una adición a un contrato entonces no necesita ningún trámite yo creo que este mes deben empezar las obras del puente de la estación si no pues está de todas maneras en nuestro programa de gobierno por si hay que hacerlo pues es lo primero que hay que hacer pero yo entiendo y creo que si se va a empezar en muy poco tiempo lo que tiene que ver con el puente de la estación tenemos que remodelar el parque Diego de Chavarría a misas ese es el parque de la cultura en Barbosa el turno es para el candidato Frank García en la parte de infraestructura nosotros tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo varios ejes principales lo primero y lo han dicho ya varios de mis compañeros es el tema de la unidad deportiva nosotros tenemos que construir una unidad deportiva que cumpla con las especificaciones y las demandas que tiene el municipio paradójicamente es una de las unidades deportivas más visitadas del área metropolitana y es en la que el peor estado está entonces debemos de construir una unidad deportiva nueva acorde a las necesidades del municipio tenemos que construir el colegio el latillo de los tres colegios rurales que hay en el municipio de Barbosa pues perdonen el colegio Yarumito es el colegio Yarumito el colegio Yarumito no ya está en una finca está en una casa que está hecha en madera provisional y ese sector norte del municipio de Barbosa no cuenta con una infraestructura como la que siempre hemos tenido como de nosotros que se llama el colegio Yarumito en las vías terciarias es demasiado importante la pavimentación y continuación de placabuellas en la zona rural porque son el polo de desarrollo para los campesinos y agricultores que están dentro del municipio la casa de la cultura es una estructura que la tenemos que organizar ya mismo y construir una nueva acorde también a esas necesidades culturales que se requieren en el municipio de Barbosa y empezar a trabajar sobre ella también tenemos que empezar a trabajar sobre las vías urbanas hay más huecos y en cada calle ya hace desde hace por ahí tres o cuatro meses hay un nacimiento de agua parece que estoy haciendo muchos nacimientos de agua porque el alcantarillado y el acueducto está en pésimo estado entonces tenemos que empezar a trabajar fuerte con esos temas muy bien y el turno para el candidato Álvaro Rinaldi Martínez en cuestión de infraestructura si el término es muy amplio o sea infraestructura vial ustedes se referían a la construcción del puente el puente no debe ser algo que sea que sea como por un momento yo creo que tiene que ser algo una infraestructura construida hacia mirar hacia el progreso de la población nosotros tenemos una población en crecimiento nosotros nos viene jalonando una 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 inmigración de gente que llega todos los días al pueblo y que cada día la ciudad el área metropolitana va creciendo hacia el norte para el sur no puede crecer las obras de infraestructura como la construcción del puente no debe ser cualquier cosa tiene que ser algo proyectado hacia el futuro esa es la entrada del pueblo esa es la entrada esa es la la presentación del pueblo y tiene que haber algo proyectado hacia el futuro yo creo que si se va a hacer una inversión en eso tiene que ser bien proyectado y yo creo que a mí me duele el hospital a mí yo yo pronto yo pienso que dentro de la infraestructura urbana el hospital la infraestructura hospitalaria se necesita es algo algo inmediato es algo indispensable la gente lo clama hay que hacerle una infraestructura física urbanística al pueblo que espere los enfermos con dignidad yo creo que esa es la parte más álgida del pueblo en este momento hay irregularidades como le decía Jaime en cuanto a la parte de la reestructuración de lo que es lo peatonal en la estructura del pueblo que si va reduciendo cada vez las calles los sitios de descargue y descargue en los negocios se están quejando los taxistas no saben los echan de un lado hacia otro y yo pienso que tiene que haber estructura y reflexión sobre lo que se está haciendo en este momento para proyectar hacia el futuro muy bien recordamos que este programa este foro lo vamos a repetir el próximo domingo a las 8 de la noche para quienes se lo perdieron porque sabemos que es un horario complicado pero el domingo lo estaremos pasando en repetición antes de ir a este último corte Germán que están diciendo todos nuestros televidentes en redes sociales bueno por supuesto hay comentarios a favor de uno u otro candidato nos imaginamos que son esos votos que ustedes tienen ya asegurados de los seguidores de la gente del municipio de Barbosa a todos los televidentes los invitamos a que sigan escribiendo sus inquietudes preguntas o comentarios simplemente nosotros los leeremos si hay espacio y aquí le dicen a usted Jaime León si señor conteste pues la pregunta que vamos a hacer con la seguridad en los charcos que se va a perder el turismo y esa pregunta dice nuestro televidente también va para todos ahora que regresemos podemos contestarle rápidamente hacer esa ronda qué va a pasar con el tema del turismo y la seguridad en los charcos que le preocupa mucho a nuestro televidente muy bien vamos a un corte y volvemos con la pregunta que hizo nuestro televidente y por supuesto también hablaremos de empleo un tema neurálgico porque pareciera que el desempleo en nuestro país fuera en aumento ya volvemos con más estamos recibiendo muchísimos mensajes de parte de todos ustedes nuestros televidentes a través de nuestra señal en Facebook muchísimas gracias por estar pendientes y atentos a la programación del canal Cosmovisión a estos espacios democráticos que queremos pues que ustedes tengan allí presentes para que elijan muy bien Germán iniciamos nuevamente entonces con la pregunta que nuestro televidente había planteado a través de redes sociales y el turno es para el candidato Augusto Gallego iniciamos con usted nuevamente si quiere le repetimos la pregunta Germán adelante me parece curioso porque el televidente está diciendo gracias y ustedes no tienen la culpa de que ellos no respondan van a responder y para eso le dijimos que vamos a leer la pregunta él hace una pregunta sobre la seguridad sobre todo en los charcos la gente va allá como atractivo turístico y a él le preocupa que ese tema del turismo se afecte por la inseguridad que va a ser para la seguridad en los charcos muy bien primero pues obviamente que es un tema específico de la seguridad hablamos ahora de la seguridad en forma general y aplica todo lo que decimos para la seguridad en los charcos lo primero es concreto en los charcos es mejorar su infraestructura como una forma también de ir mejorando el turismo porque hemos tenido desafortunadamente un no muy buen turismo en los charcos hay que mejorar la infraestructura hay que tener más servicios incluso pensar en cobrar ciertos servicios como una forma de escoger más a un mejor turista Barbosa es un municipio que tiene muchas fortalezas turísticas pero que no ha sido aprovechado si nosotros aprovechamos y mejoramos la infraestructura para el turismo y vemos el turismo en un renglón importante de la economía podemos pensar incluso en tener policía de turismo que nos pueda garantizar seguridad en sitios específicos en estos casos como lo dice el de los charcos y de punto de vista turismo en general debemos de tener una oferta turística Barbosa necesita tener una oficina de turismo donde a los turistas se les pueda entregar un mapa de turismo de los sitios más importantes tener una gran oferta de turismo al servicio de los ciudadanos que nos visitan y obviamente pues que contar con lo que decía ahora con la tecnología al servicio de la seguridad hoy en día es muy fácil denunciar si le brindamos a los ciudadanos la posibilidad de que puedan mandar un audio un video una foto a un organismo de seguridad que pueda iniciar inmediatamente una investigación el turno es para el candidato Juan David Rojas bueno muy bien con el tema de los charcos yo me refiero es que una de las bondades más grandes y por las cuales vivo enamorado de nuestra tierra es la disponibilidad de recursos que hoy tenemos además de aportarle la infraestructura nosotros tenemos que recuperar la disponibilidad de agua Barbosa una estrella hídrica con 88 quebradas 44 micro cuencas y nosotros tenemos que darle garantías también es como nosotros avanzamos y sostenemos no solamente la cantidad de agua disponible para tener pero también la calidad hay un ejercicio que nosotros venimos promoviendo que es supremamente importante y es que tenemos que promover un turismo responsable tenemos que promover un turismo sostenible un turismo que realmente la administración pública se sienta que está acompañando esa red turística y esas bondades que tenemos como pueblo hombre nosotros tenemos que acompañar el turismo para tener buenas prácticas buenas prácticas en el manejo y como también atraemos eso nosotros estamos pensando desde nuestra vocación cómo vendemos todas esas bondades de Barbosa para vender un turismo agrícola un turismo pecuario y también atraemos desde la competitividad otro tema de emprendimiento que es supremamente importante necesitamos darle una marca trabajarle al marketing del municipio posicionarlo porque si hay algo que nos permite sacar un tema de posicionamiento de nuestro municipio es lo que hoy buscamos muy bien el turno es para el candidato Jaime León Banegas se llama William se llama William Darío Pérez Alzate en Televiden para responderle a William Alzate frente al tema de seguridad en los charcos que es la pregunta concreta más que el tema de turismo en el municipio buscamos desde mi propuesta de gobierno y desde mi plan y mi proyecto que esos charcos que son increíblemente visitados no solamente por personas del mismo municipio sino por personas ajenas del área metropolitana que están allí todos los fines de semana y que se crean algunos riesgos en materia de seguridad buscaremos que la policía nos preste un patrullaje permanente hacer un convenio con la policía o llegar a unos acuerdos con la policía para que durante la jornada o de puentes o de fines de semana nos acompañen siquiera un par de policías un par de unidades de policía en esa zona que igual con el cuerpo de bomberos o con la defensa civil lleguemos a un convenio para que nos faciliten una persona en calidad de salvavidas estamos viendo hacer levantamientos permanentes de turistas que se ahogan en los charcos de Barbosa la seguridad no solamente para evitar los rojos los atracos las violaciones o cualquier otro incidente que se pueda presentar también la seguridad tiene que ver con la seguridad misma del turista con del bañista con el comerciante que está allí buscaremos que con la policía nacional que con el cuerpo de bomberos y que con la defensa civil tengamos como mínimo entre tres y cuatro unidades dos de policía uno de bomberos y una defensa civil que nos cubran ese espacio en las jornadas recreativas o de fines de semana muy bien el turno es para el candidato Álvaro Rinaldi Martínez el televidente reclamaba o reclama la seguridad en el área de los charcos este área de turismo de turismo rudimentario es concurrido en los fines de semana porque en el transcurso de semana es poca la gente que se moviliza por esta zona yo creo que aquí lo que hay es que reforzar los cuerpos policiales con ayuda de tecnología que estén conectados hacia una central o hacia un centro de atención inmediata para que se haga efectiva la seguridad y la tranquilidad a los que visitan en este momento a este área en la parte de turismo hay que pensar en una infraestructura grande con visión hacia el futuro un proyecto de envergadura que genere empleo que genere que genere bienestar para la población y que hay que educar también a la población joven que sea pertinente para esta población para esta fuente de empleo turística que siempre va en ascenso yo creo que yo creo que es una de las cosas donde se debe pensar con el desarrollo ambiental sostenible es donde se debe proyectar la economía de un pueblo como Barbosa que tiene mucha riqueza una diversidad diversidad en lo humano en el recurso humano y diversidad en 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 lo la riqueza que tiene hídrica que tiene que son un poco de cuenca hidrográfica que tiene el agua el agua la vida ahí donde está proyectada el futuro de nuestra región muy bien vamos con el candidato Fran Esteban García yo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime más que hablar de digamos como esa presencia policial o de cámaras de seguridad que son muy importantes en estos sitios pero que es demasiado difícil porque no solamente estamos hablando del charco de los brujos si nos vamos para la playita hay cantidad de turistas los fines de semana que van a la playita hay cantidad de turistas que van al charco que se llama la cripta hay demasiada gente en diferentes sectores que tener una seguridad con cámaras o tener una seguridad policial es demasiado complicado pero si hay que tener una seguridad desde la gestión del riesgo desde la amenaza que presenta muchas veces estos tipos de espacios turísticos porque aguas arriba no sabemos que pueda estar sucediendo y en eso el municipio si tiene que estar y la administración municipal demasiado pendiente y atento a ese tipo de situaciones porque son muy peligrosas también el tema de senderismo me parece que es un tema también de seguridad que es muy vulnerable las personas que van a estos a estos sitios porque tienen que cruzar la doble calzada tiene que cruzar vías tienen que estar digamos como sorteando muchas cosas para poder llegar a estos sitios que son los que verdaderamente también tenemos que empezar a trabajar crear donde se pueda el tema de senderos pero también un tema de señalización para que esos turistas puedan llegar tener de alguna manera también esa seguridad integral para que puedan estar ahí muy bien ahí está la respuesta a nuestro televidente quisimos que ustedes también participaran de manera muy activa en este foro con todos los candidatos a la alcaldía del municipio de Barbosa antes de darle paso a cada uno de los candidatos para que haga una invitación por qué votar por ellos y finalizar pues nuestro programa queremos hacer una actividad que ya institucionalizamos en nos cogió la noche y tiene que ver con estos emoticones emoticones hemos escogido cinco emoticones acá los voy a revolver para que no crean que le tocó uno de manera así impuesta nos los voy a revolver y le va a pasar uno a cada candidato el candidato le va a mostrar uno del emoticón a cualquier otro de los candidatos que haga y nos va a decir por qué le mostraría este emoticón a ese candidato listo es por acá ¿y esto qué quiere decir? Interpreter ese es Pinocho ¿cuál es Pinocho? ese es Pinocho comenzamos entonces con Fran porque ya habíamos comenzado con Augusto si ese lado no el otro lado comenzamos con Fran que es con le tocó el dedito abajo ¿a quién a cuál de los candidatos le va a mostrar este emoticón y por qué? eso es muy irrespetuoso no yo no le mostraría a este a ninguno porque es este perdón lo estaba viendo a mí mismo este es un a mí me parece que cada una de las campañas ha tenido un proceso y un trabajo en el que en el que ha tenido mucho esfuerzo y en el que ha trabajado demasiado y que desde lo personal para mí cada uno de los candidatos que estamos acá tenemos claro que nuestro único objetivo y nuestro único propósito es trabajar por el bienestar y por el desarrollo del municipio de Barbosa y estoy absolutamente convencido que ninguno de esos se merece este pero alguna propuesta o yo le diría que más bien esta a todos muy bien listo continuamos por acá con usted esto es Pinocho Pinocho yo se la mostraría o a todos o a ninguno a todos inclusive a mí para que no nos hagamos lo de Pinocho de estar prometiendo en campaña lo que no podemos cumplir si ganamos la alcaldía la idea es que seamos serios seamos serios en el momento de ofrecer las propuestas a la comunidad para que hagamos propuestas que podamos cumplir si somos elegidos alcalde muy bien Juan David le tocó usted el diablito a quien le va a mostrar el de las travesuras bueno yo el tema el tema del diablito no se lo mostraría a ninguno o sea me parece que es un tema supremamente complejo me revisaba los dos emoticones que me tocaron y considero que payaso me parece que esto son campañas serias son campañas que vienen trabajando cada uno desde su perspectiva desde su trabajo desde sus propuestas desde su experiencia me parece que es un tema me parece que es un tema de valientes del esfuerzo que tenemos no solamente como personas sino el esfuerzo que tenemos también como familia y con nuestros amigos que nos vienen acompañando nuestras propuestas entonces considero que es un tema desde el respeto que es lo que venimos trabajando y promoviendo en la cultura política para nuestro municipio que tanto lo demanda muy bien muy bien el candidato Jaime León a mi me tocó un emoticón que es una carita que está llorando yo no se la quiero mostrar a ninguno de mis candidatos a ninguno de mis compañeros candidatos por respeto pero si quiero hacer una referencia frente a esta carita creo que esta carita es barbosa hoy en manos de la corrupción yo creo que esta carita que llora hoy es barbosa en manos de las maquinarias que nos viene administrando de las estructuras de la continuidad es barbosa temeroso de caer nuevamente en las garras de los políticos de siempre por eso hoy barboseño te digo acompáñame con tu voto y evitemos esta carita a partir del 27 de octubre venimos a sacar a barbosa adelante y a voltear esta carita o a acostarla porque viene el progreso para nuestro municipio muy bien el candidato Álvaro Rinaldi el enfermo la carita de enfermo le toca a Rinaldi de médico yo no le muestro esto a ninguno usted que es médico vea yo no le muestro esto a ninguno de mis colegas yo pienso de que el pueblo está enfermo el pueblo está enfermo el hospital está en cuidados intensivos esa es la necesidad más indispensable en este momento yo creo que tenemos que trabajar en pro de subsanarle de aliviarle el dolor a los enfermos de por lo menos como hacemos nosotros en la ética de nosotros los médicos nosotros tenemos que quitarle la muerte a los enfermos encima y en Barbosa está está en momento crítico que nosotros tenemos que cambiar cambiar esa circunstancia en poco tiempo porque yo creo que que tenemos que pensar en una infraestructura física logística tecnológica y que sea proyectada hacia el futuro esperando un crecimiento un crecimiento ciudadano o sea porque el pueblo va para allá la ciudad va para el progreso va hacia y tenemos que estar preparado con una infraestructura esperando al pueblo esperando a los enfermos y dándole un tratamiento a lo que verdaderamente nos estamos mortificando en estos momentos muy bien con esta actividad vamos a ir finalizando pero antes cada candidato va a tener 30 segundos para que le invite a todos nuestros televidentes por qué votar por cada uno de ellos y comenzamos con el candidato Juan David Rojas bueno yo les agradezco este espacio los invito a todos los barboseños a que nos unamos a que nos unamos por un pueblo hoy más que Juan David Rojas es un sentimiento es lo que representamos como familia como juventud como personas es preparación pero también es experiencia hoy los barboseños tenemos la oportunidad de elegir o seguimos validando el pasado votamos por el futuro por lo que nos recoge votemos inteligentemente y tomemos buenas decisiones una buena persona toma buenas decisiones muy bien el candidato Jaime León Vanegas la razón por la que considero ser la mejor opción para Barbosa es porque vengo adelantando un proceso con la total autonomía e independencia sin la contaminación que hoy los barboseños rechazan Barbosa hoy no tiene ningún tipo de aspereza o de bronca contra la política Barbosa hoy está asfixiada de sus políticos la política es esencialmente buena la política es esencialmente benéfica para el ciudadano vamos a poner la política al servicio de los ciudadanos los beneficios constitucionales al servicio de los barboseños y nuestra capacidad administrativa al servicio de la administración el candidato Álvaro Rinaldi considero de que invito al pueblo que voten por mi persona tengo una hoja limpia sé sé de la parte administrativa conozco siento el dolor de los enfermos siento que que soy una persona útil a la sociedad siento no me quiero hacer importante no quiero no quiero como darme pantallazo con esto yo quiero que en cuatro años que el pueblo me haya elegido que salgamos a un eslabón de transformación social y que sea de garantía para un adelanto en la región del norte del Valle Ahorra como lo es este municipio de Barbosa bien querido el turno es para el candidato Fran 30 segundos yo quiero invitar a todos los barboseños a que sigamos sumándonos a la transformación de nuestro territorio a que sigamos acompañando esta campaña política que es independiente que es un movimiento ciudadano que creyó que las cosas se pueden hacer y que estamos convencidos de que se puede hacer campaña que se puede hacer política sin necesidad de tener grandes estructuras y tener grandes financiaciones de ningún lado que estamos haciendo un trabajo con el barboseño de a pie con el que le duele a Barbosa y estamos convencidos de que el 27 de octubre vamos a dar sorpresas y por último el candidato Augusto Gallego si yo invito a todos los barboseños primero a que escuchen y lean los programas de gobierno de todos los candidatos a que miren cuál es la hoja de vida y cuál es la experiencia que tienen todos y cada uno y que con base en eso tomen la mejor decisión yo invito a los barboseños a que voten por la persona que les inspire más confianza pero si les digo no voten por miedo voten por esperanza muy bien ahí están son los cinco candidatos que hoy aspiran a la alcaldía del municipio de Barbosa a todos muchas gracias por atender este llamado del canal Cosmovisión ustedes nuestros televidentes pues ahí tienen las opciones para que el próximo 27 de octubre elijan muy bien quién va a regir los destinos del municipio de Barbosa los próximos cuatro años recordamos que a las cinco de la tarde regresamos con Noscojía la noche en nuestra emisión central a ustedes muchísimas gracias por estar allí en compañía del canal Cosmovisión nos vemos en la tarde que tengan una feliz tarde y Dios los bendiga